¿Qué es el Antiguo Testamento? ¿Cómo has vivido esta experiencia? Pues cuando vea a alguien de fuera, acógelo. Bueno, ¿qué tendrá que ver esto con las lecturas de hoy? Pues en la vida del cristiano hay un antes y un después, que es el bautismo. Y si no nos hemos enterado en el bautismo de pequeños, pues es cuando el Señor nos concede el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando te concede, digamos, la conversión del corazón y te hace poder nacer de nuevo. Lo que decía al final de la primera lectura, decía, según su propia misericordia, nos salvó por el baño del nuevo nacimiento y de la renovación del Espíritu Santo que derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por tu gracia seamos en esperanza herederos de la vida eterna. San Pablo recuerda a Tito que los cristianos han vivido un antes y un después en su vida y ha sido el encuentro con Cristo, el baño del nuevo nacimiento y la venida del Espíritu Santo en su corazón. Que es más o menos lo que he experimentado hoy este leproso. Yo estaba enfermo y ahora estoy sano. Yo me estaba pudriendo vivo, que es la lepra, me estaba pudriendo vivo y ahora estoy limpio. Es este encuentro con Jesús que ha transformado. Sin embargo, nos advierte hoy San Pablo de que vayamos con cuidado. ¿Por qué he dicho lo de los inmigrantes? Es porque San Pablo le dice esto a Tito, que se lo recuerde a todo el mundo, a toda la comunidad cristiana, a colación de una cosa y es de su manera de relacionarse con las personas no cristianas. Con los que no han vivido este cambio de vida. Y comienza diciendo, recuérdale que se sometan a los gobernantes y a las autoridades. Que obedezcan, que estén dispuestos a hacer el bien, que no hablen mal de nadie, que no busquen riñas, que sean condescendientes y amables con todo el mundo. ¿Por qué? Dice, porque antes también nosotros, con nuestra insensatez, obstinación, camino equivocado, esclavos de deseos y placeres de todo tipo, nos pasábamos la vida haciendo el mal, comidos de envidia, éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. En ningún momento dice el Señor, odia a los que no conocen a Cristo. En ningún momento dice Dios, trata mal a los que no son cristianos. Justo al revés dice, ten paciencia, sé condescendiente con ellos. Nos pensamos que está bien odiar a los políticos. Que ahí tenemos justificación. A veces dice, yo trato bien a todo el mundo, pero cuando veo a un político en la televisión, ahí está, lo insulto a la tele. Me dejo llevar el otro día en un grupo de amigos. Me decía unos amigos, después de lo que pasó con la visita de Pedro Sánchez, del presidente autonómico y de los reyes a Paiporta, y todos los conflictos que hubo, me decían, referente a algunos de los políticos, me decían, pues Pablo, reza tú por ellos, que yo no puedo ni rezar. Gente practicante, de oración diaria, de misa dominical al menos, gente entregando la vida en la evangelización y todo. Pero me decían, no puedo. Hoy el Señor nos da una palabra clara, y es cómo situarnos ante este mundo. Y es que hay una cosa muy fuerte, y es que Dios ama a todos sus hijos. También a los que no lo aman a Él. Y lo que Dios desea es que sus hijos se conviertan. Pero, ¿por qué Dios desea que sus hijos se conviertan? Porque los ama. Es verdad que la Escritura dice en el Nuevo Testamento, no améis el mundo ni lo que hay en el mundo, pero ahí está hablando de las cosas estas, del camino equivocado, los deseos y placeres de todo tipo, hacer el mal, la envidia, insoportables, el odio de unos a otros. Eso es no amar al mundo. Pero dice en el Evangelio de San Juan, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Cómo vas a poder querer la salvación de alguien a quien odias? Sea el político de turno, o sea tu vecino. O sea el musulmán que vive en la esquina de la calle. O el ateo, que lanza exabruptos contra la Iglesia y contra la fe. Mirad, cuando nosotros entramos en este tipo de relación con la gente que no comparte la fe, en el fondo lo que estamos haciendo, ¿sabéis qué es? Bajo apariencia de bien, transformando la fe en una ideología, podríamos decir casi casi política. Y justo anoche tenía una conversación sobre este tema con una persona de gente en la Iglesia, que a veces se erige como los guardianes de la verdad, de la autenticidad, y como jueces de todos. De todos los que dentro de la Iglesia incluso piensan distintos con él. Y esta persona me decía, yo me he dado cuenta que mucha gente que juzga así con tanta frialdad, ¿no? Y con tanta firmeza a los demás, aunque se considere cristiana, no tiene dolor de los propios pecados. ¿Qué significa no tener dolor de los propios pecados? Reconocer que si puedes vivir en gracia de Dios es por pura misericordia. Según su propia misericordia nos salvó por el baño del nuevo nacimiento. Porque cuando tú reconoces que tú eras así, que serías exactamente igual que cualquier otro, o incluso peor, si no hubieras conocido en tu vida el amor de Dios, como Pablo de Camino de Damasco, te hubieras encontrado con el corazón misericordioso de Cristo, con su palabra, y él te hubiera rescatado con tantos intentos, o te ha preservado incluso desde tu infancia, si no tienes esta experiencia, te puedes elegir en juez de unos y de otros. Y dice la Escritura que uno solo es legislador y juez. ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo? No tenemos autoridad al otro y decimos, no podemos juzgar ni a los sacerdotes ni a los obispos, rezar por ellos, si lo tenemos cerca y tenemos la misión corregirlo, y si no, dar la voz de alarma a alguien que pueda corregirlo. Pues hoy el Señor nos dice que no podemos ni juzgar a los gobernantes. Eso ya no nos gusta tanto. En el fondo, cuando juzgamos, ¿sabéis qué es lo que hay en nuestro corazón? Una profunda soberbia. Solamente juzga a otro el que se cree mejor que el otro. Y el que se cree que en el fondo lo haría mejor que otro. Y el que se cree que es más santo y más bueno que el otro. Pero cuando tú reconoces que todo lo que hay en tu vida es pura misericordia de Dios, entonces todo es distinto. Ayer me decía una persona es que Pablo, sé que tengo que rezar, pero no puedo rezar. No puedo rezar. Y yo digo, tío, te entiendo. Te entiendo. Tranquilo, vamos a empezar poco a poco. Porque a mí me pasa muchas veces que no puedo rezar. Y me ha pasado en mi vida. Y a veces en épocas más o menos largas. Y decir, Señor, ¿por qué no puedo rezar? Y así con tantas otras cosas. Cuando ves la debilidad de tu hermano o del que no es, a lo mejor, estrechamente tu hermano porque no comparte la fe, pero que es hijo de un mismo padre, dice el evangelista San Lucas, hijo de Adán, hijo de Dios. Todos los hijos de Adán son hijos de Dios. Según San Lucas. Cuando ves su debilidad la ves desde la mirada amorosa, compasiva, misericordiosa de Cristo que quiere que se convierta, no que aprueba su mal, que desea que deje ese mal, pero lo desea por amor a él o lo miras como el que une el mal a la persona y lo condena en el corazón. Porque ¿sabes qué pasa seguramente? Que cuando miras con esta condena en el fondo es que no te sientes amado por Dios. Es que no te has sentido perdonado por Dios. Es que has crecido en una relación con Dios que se basa en lo bueno que tú eres y lo que cumples. En que el amor de Dios se gana por lo que tú haces. Cuando todo lo que tú puedes hacer es una respuesta a este amor de Dios, en esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino en que él amó primero. Por lo tanto, si el Señor te ha salvado, si te ha limpiado por este nuevo nacimiento, si ya lo ha hecho o poco a poco estás experimentando cómo te va liberando de todas estas cosas que decía la primera lectura, ¿cuál es la respuesta adecuada a lo que Dios ha hecho en ti? ¿Señalar a los otros? ¿Juzgar a los otros? ¿Creerte mejor que alguien? No. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. No era ni un judío, era un samaritano, era un idólatra que había sido limpiado de su enfermedad. Postrarse ante alguien para un hombre religioso es reconocer la presencia de Dios. Los samaritanos no eran judíos, pero eran religiosos. Si se postra ante Jesús, está reconociendo quién hay en Jesús. Se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Volvió alabando a Dios a grandes gritos. Esta es la única respuesta lícita para el cristiano. Dar gracias a Dios porque ha tenido misericordia de mí y contar con entusiasmo las maravillas del Señor. Y entonces a lo mejor el mundo creerá cuando tú proclames en tu vida las maravillas. Porque cuando tú acusas, ¿sabes del lado de quién te estás poniendo? De Jesús sí que se dice que es juez, pero dice que es el único juez. Sin embargo, no se dice en ningún momento que sea acusador. Que yo sepa, y si alguien sabe otro lugar de la Escritura que diga lo contrario, me lo dice después, y yo lo corregiré, era una fe de ratas, y en la próxima homilia diré, me he equivocado. Que yo sepa, en la Biblia, el acusador solo se le pone de nombre a uno. Y es, a la serpiente antigua, el llamado diablo Satanás, el seductor del mundo entero, el acusador de nuestros hermanos que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Por tanto, cuando yo me sitúo acusando, no estoy poniéndome del lado de Dios, aunque el Señor me haya salvado y limpiado. Me estoy poniendo del lado del que acusa. Y ese es el demonio, el maligno. ¿Habéis visto qué fácil? Sin embargo, ¿cómo llama Jesús al Espíritu Santo? Dice, os enviaré otro, otro, porque yo ya soy uno, os enviaré otro paráclito, abogado defensor, el que hablará en vuestro nombre, el que os defenderá en vuestro nombre sin que vosotros tengáis que pronunciar ni palabra, el defensor, el que defiende. La única posición lícita es alabar a Dios a grandes gritos, proclamar con entusiasmo lo que Dios ha hecho en mi vida, dar testimonio del amor de Dios en mí. Yo era deproso y ahora estoy limpio. Yo vivía conforme a todo esto y el Señor me ha liberado. Oye, y si tú quieres, también tiene para ti. No se le ha acabado la medicina, no se le ha acabado el Espíritu Santo, no se le ha acabado la gracia, no se le ha acabado el amor. Tiene también para ti. Y el Señor va a estar intentándolo con cada hombre hasta el último instante de su vida. Mira que estoy a la puerta llamando. Y esa es nuestra misión como cristianos. Llamar a la puerta con Cristo. Ir a los lugares y aldeas donde pensaba ir él. Preparar el camino del Señor. No voy a adelantar el adviento, estamos ya cerca. Pero es esto, es esto. Y cuando nos situamos en otro lugar, cuando nos creemos que somos mejores, muchas veces sabéis que nos pasa después. Cuando nos subimos mucho y juzgamos mucho, acusamos mucho, el Señor permite que probemos un poquito del jarabe de nuestros pecados. y que recordemos un poco quién somos. No sé si os ha pasado alguna vez en la vida. Cuando te has subido mucho, que has metido la pata en cosas que pensabas que no le ibas a meter nunca en la vida. Y has dicho, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y has vuelto a tu lugar, que es a los pies de Cristo. Has vuelto a tu lugar. ¿Dónde están los otros nueve? ¿Dónde están el 90% de los cristianos que han sido alabados por Cristo? ¿Dónde están los gritos de alabanza a Dios? ¿Dónde están los que se postran ante el Señor dándole gracias? ¿Dónde están en nuestra iglesia? ¿Dónde estamos? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué escondite estamos jugando? ¿A qué despiste? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No han sido alabados los nueve? ¿Dónde está la multitud incontable de bautizados que con túnicas blancas están cantando a Dios y alabándolo en medio de esta generación? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy yo? Que nos lo preguntemos esta tarde. ¿Dónde estoy? ¿Estoy alabando a Dios a grandes gritos postrado a los pies de Jesús dándole gracias? ¿O estoy a otras cosas que me he inventado yo? ¿O que nos hemos inventado metiendo estructuras humanas y formas humanas de actuar y transformando la fe cristiana en una ideología entre tantas? ¿Y cómo es una ideología entre tantas? Pues ya es complicadísimo anunciar el Evangelio. Bueno, eso es una opción entre muchas. Convénceme, si me gusta. No, no. Una experiencia radical, un nuevo nacimiento, la renovación del Espíritu Santo que derramó copiosamente. Dios da la gracia sin medida por medio de Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia seamos en esperanza herederos de la vida eterna. No nos conformemos con menos, no nos enredemos con otras cosas. Es muy sencillo, muy sencillo, humildad, sencillez y alabanza.